Buenos días alcaldesa, la comunidad está cansada de toda esta situación de abusos de autoridad, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero vamos a escucharlos a ellos y luego ya vamos a ver qué es lo que trae. ¿Le parece poco? Ustedes con mi casa dieron el voto y se acuerda que le dije que sí. Usted sabe que yo siempre he sido de otro partido, vote por usted. Hasta ahorita no he visto ninguna obra que se haya hecho, no sabemos nada. Esa es una, no tenemos ninguna obra, nada, ni un apodimento, nada, nada. Todas las promesas que se hicieron en campaña no se ha visto absolutamente nada. Tenemos conocimiento que los regidores le han pedido cosas y no se han cumplido. Ellos también mandan, no nada más usted, usted también debe de acatar lo que ellos digan porque ellos son su cabildo. Otra cosa es la seguridad. Yo no estoy en contra de que se lleve a cabo su trabajo, pero que lo hagan conforme a derechos, sin maltrato, sin abusos, como lo que estamos sufriendo. Y usted sabe. Y si dicen que no es porque nos estamos haciendo tontos, esa es la verdad. Y ellos saben, ahorita nos estuvieron tomando fotos y se estaban burlando. Si algo nos llega a pasar a mi familia o a mí, es contra ellos y contra usted porque no los puede controlar. Entonces nosotros queremos respuestas de todo. Y si usted no puede, que renuncie. Somos del pueblo, aunque se burle. Ellos están todos, todos armados. Nosotros venimos en paz y no somos delincuentes porque usted me conoce y sabe que yo soy una persona trabajadora y profesionista. Y es la primera vez que yo vengo a una manifestación, porque se metieron con mi patrimonio y con mi familia. Y no estoy dispuesta yo a aguantar los abusos de autoridad, ni de ellos, ni de ustedes, ni de nadie. Porque yo trabajo, trabajo decentemente y mi mamá también, como para que hemos sido víctimas de algo mal. Y usted sabe, y usted dijo en una rueda de prensa que eran criminales locales y mis hermanos no son criminales. Y espero que después Dios la perdone, porque yo por eso voté por usted. Porque pensé que era una persona honesta, porque es madre de familia, porque era esposa. Y porque era mujer y porque la conocía, porque pensé que usted al conocer la palabra de Dios, usted iba a ser una buena persona, una buena alcaldesa, pero nos equivocamos. Entonces yo le pido su renuncia, yo como pueblo, y tenemos más de mil firmas que traemos. Le están pidiendo a la gente su renuncia, porque no ha hecho ni una obra. No ha hecho ninguna obra y no han venido por miedo, porque ya sabemos lo que hace. Y que nadie nos defiende, nadie. Tenemos más de mil personas viéndonos en vivo. Muy bien. Mire, una de las primeras cosas que tengo que hacerle sí a todos, no nada más a una sola persona. Muy cierto, muy cierto que tú viniste y que también me dices el apoyo. Al igual que yo también fui a la casa de cada uno de ustedes, porque yo, a cada una, exactamente, a cada uno. Pero también yo no lo único que les puedo decir, que en cuanto a lo que es inseguridad, lo que es seguridad pública y lo que es aparte del PEC, eso no me corresponde a mí. Ustedes saben, no, 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 sí, 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 pero, bueno, claro que sí, lo único que yo les tengo que decir, que hay una autoridad donde pueden pedir información. Ustedes, si ustedes creen que no hay, yo les puedo acompañar el día de hoy, hoy los puedo acompañar a ustedes a la fiscalía para que ahí les den una respuesta. Yo voy con ustedes, yo voy con ustedes. Mire, yo no sé, porque a mí nunca me han llevado ahí, a mí no me han llevado, a mí no me han llevado. Mire, bueno, si empieza. Hay dos, hay dos cosas, hay dos cosas muy, muy, hay dos cosas muy importantes. Una es la PEC y otra es la seguridad de aquí del municipio. Bueno, vamos a, vamos a hablarle. Tenemos lo que es. Las tenemos, claro que sí, claro que sí, las tenemos aquí. Tenemos lo que es mando único, mando único y el PEC, estos son, aquí están, aquí están los muchachos. Aquí están los muchachos. Sí los conocen, claro que sí los conocen. Sí, 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 claro que sí. Él sí lo conocemos. Jonathan y Certuche, pésimo servicio de autoridad que tiene. Exactamente. Es el único, al único que tenemos y al único que no lo queremos, no lo queremos, no lo queremos aquí en Villa Unión como policía. Certuche queremos que lo saques. Y eso sí lo puedes hacer. Ese es del Estado, ese es del Estado, no es municipal. Ok, dice que es del Estado. Si no puede, ok, si no puede usted, busque otra persona. Usted, hágase a un lado, así como lo está haciendo siempre, siempre se hace a un lado. El gobernador puede venir y ustedes pueden ponerle toda la explicación. Es personal, es personal del gobernador. Contra usted, el pueblo, el pueblo votó por usted, usted está aquí como presidente, usted es la primera dama y usted debe responder al pueblo. No estamos pidiendo al gobernador, no estamos pidiendo de otra cosa, estamos por usted, lo que ha hecho, lo que no ha hecho. El apoyo se le dio a usted, las votaciones se las dieron a usted, no se las dieron a otra persona. Usted está aquí por el pueblo y usted debe de apoyar al pueblo, así como el pueblo lo apoyó a usted. En ningún momento yo no estoy apoyando, porque yo les estoy diciendo, vamos, yo les estoy demostrando dónde podemos ir, quién les puede dar la información. Al igual que también, que es cuestión de los policías, también hay una autoridad arriba de ellos. Ahí nos podemos apuntar, así. Usted es la que tiene que alzar la voz por nosotros, así como nosotros lo hicimos por usted, usted, es la obligación de usted, ahora abogar por nosotros, por nuestra seguridad, por la seguridad del municipio. Por mí, por un Villa Unión mejor, ¿y qué está pasando? Porque ya no podemos salir después de las diez y media de la noche, porque donde quiera te paran. En primer lugar, en primer lugar, estamos en que a partir de las diez de la noche, todos debemos estar en nuestras casas por contingencia, por contingencia, claro que sí. Lo sacan a las cuatro de la tarde, porque le ha pasado a mi hermano, a las cuatro de la tarde, he ido con, luego con la Guardia Nacional, y me dicen, es un operativo, operativo, pero tenemos lo que lo respalda, y sabes que lo han rompido, lo han respetado, entran a la casa, no lo encuentran, mi hermano, hasta las once, doce, ¿dónde lo traen? Paseándolo, golpeándolo, eso es injusto lo que están haciendo. Yo no estoy diciendo que hagan su trabajo correcto, pero que no sean tan abusadores como están haciendo, abusan y se ríen de la gente, y eso ya estamos hartos. Ahora solamente entran a la casa y trasculcan hasta apagan la luz ya. ¿Tú crees que está bien porque se vieron cámaras? Es absolutamente un abuso increíble. Y eso empieza aquí con los policías de aquí, porque ellos son los que le entregan al PEC. Eso es el abuso que estamos esperando. Un mes agarraron a mi hijo, y anduve como loca buscándolo. Y fui con Jonathan y me dijo que no, que le iban a avisar, que le iban a avisar. Fui y lo encontré, lo busqué todo el domingo. Lo vine a encontrar hasta las cuatro de la tarde en el ministerio de Zaragoza. ¿Por qué allá, si Villa Unión no pertenece a Zaragoza? A mi hermano también lo mandaron a Zaragoza. ¿Por qué está allá? O sea, eso no está bien. Tenemos dinero que está pagando cada ratito. Acabo de sacar los 60 mil pesos. ¿De dónde crees que hay que sacarle todo ese dinero? De mi familia. Él cree que tiene mi hermano. Está bien que si lo encuentran con algo, está bien. Pero no le implanten, mugrero. Y lo amenacen cada rato. Es un abuso increíble. Lo golpean bastante. Le enseñé a él la bolsa donde le ponen en la cabeza. Ahí mismo lo dejaron. Ya estuvo bueno el abuso. Si lo pescan con algo, llévenselo bien. Entréguenlo a donde van a entregarlo, pero bien. No lo pasen a golpearlo. Un abuso amenazas. Ya estuvo bueno. Ya nadie está seguro aquí. Y como he dicho también, como dicen todos, si algo le pasa a mí y a mi familia, ellos son los responsables. Porque ellos han entrado cada ratito dentro de la casa de mi hermano. Y ya estuvo bueno. Hasta cortar cadena. Óyeme, ni con seguridad. Tenemos barba y cortan la cadena. Pagan la luz para que no estén grabando las cámaras. Ya estuvo bueno. Estuvo bueno de verdad. Créeme lo que es triste. ¿Cuántas denuncias aproximadamente reciben de todas estas quejas y abusos? De hasta ahorita nada más. La única señora que se ha acercado conmigo es Merari. Nada más. Nada más. Una vez. El día que se llevaron a mi hermano no le hablé. Que me dijo que iba a hablar con el director de seguridad pública. Que me iba a regresar la llamada ahorita, mija, ahorita. Hasta la fecha, alcaldesa. Y anduve con usted en campaña. Y que lamentablemente me arrepiento de haberla apoyado. Porque pensé que iba a hacer algo por el pueblo. Pero no. Confía en usted. Y así nos paga. Yéndose para yendo. Don alcaldesa. ¿Qué siente el reclamo de la ciudadanía? En primer lugar es pura gente que ha estado con una situación u otra en cuanto a los problemas que han pasado. Pero en cuanto a la señora, ella, la hermana de él, sí, varias veces ha caído hasta comandancia. Entonces nosotros ahí, lo único que yo hice es ofrecerles simplemente a la mamá de ella. Que la lleváramos al muchacho a un lugar de rehabilitación y no lo quisieron. Entonces nosotros, ¿qué otra manera podemos estar apoyando? Pues bueno, dice que ella trató de apoyar, aconsejando las que llevaran al joven a un centro de rehabilitación, pero no quisieron. Una cosa, o sea, sí me dijo, vino mi mamá y vine yo porque estaba detenido mi hermano. Va a pedirle, no, no le, de que no me cobrara la multa. Simplemente que nos conoce, que somos de escasos recursos, que nos diera la oportunidad de pagarle. Sí le dijo el director y ella, mi mamá, que lo mandara. O sea, ok, está bien, a lo mejor sí es adicto, pero una cosa es ser adicto y un criminal, como ella dice en las noticias. Sí es cierto, mi hermano no trabaja, pero nunca trae dinero. Él nunca trae dinero, porque si trajera dinero, él no tiene familia, no tiene hijos. Anduviera bien arreglado, si él recibiera dinero de esa gente. Ahora nos conoce, alcaldesa, nos acaban de agarrar un asadón porque no trabaja, menos un arma, menos un arma. Pero tú los estás acusando de criminales y no son criminales, no son criminales. ¿Por qué tú lo hiciste? Él, es el jaque, él sí me apoyó y me dijo que en un centro de habitación. Él sí me dijo que lo llevara, yo lo llevé, sí lo llevé a mi hijo, pero no quiso quedarse, tampoco. Pero una cosa es como dice Karina, que sean adictos, a que lo estén acusando y algo que no hicieron. Esa noche mi hijo se encontraba dormido, Narce, en mi casa, y tú dijiste eso. Ahí traemos el video, ahí traemos el video. Usted lo dijo, que eran criminales. Están vinculados con la balacera del 30 de noviembre. Sí lo dijiste, está tu foto ahí, sí lo dijiste. Está tu foto, está tu foto y tú dijiste esa declaración. Bueno, nosotros queremos la respuesta y también queremos respuestas de las obras, que no hay, Narce. Y la verdad, mira, nos conocemos. Queremos la familia, queremos la familia, es lo que tememos. Deja las obras. Porque van por ahí, ellos van y se llevan a mi familia, a mi hermano, el que está aquí. Porque el otro día, yo estaba ahí y se paró la policía ahí enfrente. El otro día se llevaron de enfrente de Canorma, de Canorma Costilla, una policía municipal, la 02, la que está ahorita aquí. Y eran policías municipales, eran de aquí del municipio. Y se lo llevaron y lo entregaron allá por la garita con los de la PEC. Yo ahí traigo, porque yo lo llevé, lo metieron en un tubo y tengo todas las lesiones internas que le ocasionaron. Y no se va a quedar así. Le ocasionaron muchas. Los paramédicos de Allende, de bomberos, fueron y le dieron electrochoc para reanimarlo, porque lo habían medio lo matado. Ese es un abuso. Y empezó aquí, porque fueron las policías municipales los que se lo llevaron. Y hay testigos. Y por eso el juez, por eso el juez le revocó los cargos, porque había testigos. Y los testigos fueron y hablaron. Y dijeron, se lo llevaron de la barra de Canorma Costilla. Y allá dijeron que se lo habían llevado por el gas butano. Y andaba trabajando. Cuando no es cierto, cuando no es cierto que se lo llevaron de la brecha, lo sacaron con lujo de violencia. Y ahí de la casa. A mí me golpearon, me quitaron, me robaron. Porque no me lo quitaron, me robaron mi celular. Ahí trae mi credencial, la credencial de mi hijo, de Fred, hasta ahorita no me lo han entregado. Ni me lo van a entregar. Siempre le hacen así. Entran a las casas y ponen ellos en el reporte que en tal calle, que a tal hora, mentiras. Porque esto pasó en la casa y siempre son las casas. Lo sacan a él. O si lo paran, cada vez lo más lo ven, lo paran. Es una revisión. Qué casualidad que siempre, mi hermano, revisión. Pasan cuatro o cinco carros y siempre revisión nomás para él. Y le encontraron bolsitas. Bolsitas siempre. Qué casualidad, ¿no? Es un abuso ridículo ya. Ridículo de verdad. Y de verdad debes de poner ya un alto y empezar con tu autoridad. Porque ya es demasiado el abuso. Y un miedo que tenemos de familia que nunca habíamos tenido. Y ¿sabes qué? No debemos de tener ese miedo. Por eso estamos aquí como unidos con todo lo que estamos sufriendo y pasando a este pueblo. Porque usted no está aquí para defendernos. Y es triste de verdad. Tristemente lo que estamos pasando de familia. Yo tengo hijos también chicos. Una hija de 12 años. Y créanmelo, que tengo miedo. Porque ella es diabética. Y lo que ella ha visto es que ella se pone nerviosa. Eso es ridículo de verdad. Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno. De verdad. Aquí de esto lo único que tengo que hacer yo, ¿verdad? Como autoridad. Tengo que decirle a la licenciada Sonia. Sonia para que venga y ella pueda... De la cara. De la cara, ¿verdad? Porque esa situación no nada más le pertenece al municipio. Sino también lo que es a Sonia. Y ella me pasó con el jefe de fiscalía. ¿Cómo? Yo fui a hablar con Sonia Villarreal y me dijo que buscara al jefe de la fiscalía. Que con él hablara. Con ella no. Al señor Gerardo Márquez Guevara. No supe cómo se llama el señor. Fiscal general. Pero fue él con el que hablé yo. Ese es el secretario, ¿verdad? Por parte del Estado. No he encontrado en el carrito donde lo tenía. Y es porque me ayudó. Y yo le voy a decir, a mí me han tomado bastante fotos sus policías. Paso en mi carro, me toman foto. Enfrente y atrás. Pasan cuatro carros enfrente de mí, no le toman fotos. Pero nomás paso yo. Y qué casualidad que siempre me toman. Mi hermano no me creía. Se fue atrás otro hermano mayor. Se fue atrás en el carro y hasta le dijo. Dijo, fíjate nomás, voy a pasar, me van a tomar fotos. Y dicho y hecho. Y mi hermano bajó el vidrio y le dijo, ¿por qué estás tomando fotos? Dijo, es mi trabajo. No es tu trabajo. Pasaron cuatro carros, cinco y nunca le tomaste fotos a los carros. Pero me pasa mi hermana y ustedes están amenazándole tomándole fotos. Es intimidación. Exactamente. Y me quieren meter miedo. Y eso no está bien. No está bien. Y yo doy la cara, porque aquí estoy por él. Porque créemelo, lo que voy a sacar está bien golpeado. Y ya estuvo bueno. Él está ya incapacitado de los golpes que le han dado. Ya estuvo bueno. Y siempre le pegan con la pistola en la nuca. Y él ya no puede ni caminar. Y ya estuvo bueno, de verdad. Y ya. Tú dijiste, Darce, en una entrevista, no tengo miedo. Tú no tienes miedo porque no estás aquí. Y sinceramente a los ojos, mírame. Me da vergüenza haber convencido a tanta gente de tu mismo pueblo y de mi mismo pueblo. Para que votaran por ti. Porque tú no estás aquí, Darce. Me defraudaste. Te lo dije una vez. Te lo dije. Y grábatelo bien. Yo no meto las manos al fuego por ti. Te lo dije en un mitin, en una campaña. Y gracias a Dios, que lo dije delante de toda la gente, que iba por ti. Qué lástima, Darce. Que siendo mujer, nos haigas defraudado. Confiamos en ti porque supuestamente dijimos, más noble, más mujer. Mejores cosas nos esperaban para aquí, para tu pueblo. ¿Y dónde estás? Ya lo abandonaste. Nos dejaste en manos de toda esta gente, que ni siquiera el rostro les podemos ver. Pero con solo verlos cruzar en una calle, nos da favor a que nos vayan a parar y nos vayan a levantar o nos vayan a hacer algo. ¿Verdad, Darce? Y de aquí, aquí estamos. Habrá Dios que nos espere más delante porque tú te vas. Tú te vas y ellos se quedan. Y ya nosotros nos dimos a conocer y ellos nos están viendo. Tú no tienes miedo. De hecho, fui la primera que llegué y me tomaron mi nombre, mi edad, mi dirección. Si algo me llega a pasar, no los conozco. Era un delgadito, era la de la municipal. Llegué, o sea, no vengo a entrevista, no vengo a pedir trabajo, ¿para qué me piden los datos? Y nomás fui la única, porque con nadie más se acercaron. Todos confiamos en ella, todos, todos confiamos en ella. Yo le he platicado ayer a Merari que cuando estaba en la fila para votar por ti, Darce, se regresa Ricardo porque es con la otra letra y me dice, Mari, ¿por quién votamos? Por Darce. ¿Sabes por qué votamos por ti? Porque le dije, es mujer, es esposa, es madre de familia, es humilde. Anduvo ayudando a todo el pueblo con el programa de oportunidades, Marce. Cuando había un enfermo, tú siempre buscabas la manera, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te olvidaste de nosotros? Fíjate, la mayoría son mujeres. Porque confiamos en ti, porque eres mujer. Tienes una hija, tienes dos hijos. No puedes decir, no, yo desconozco ser madre. Eres madre. Y sabes la problemática de una familia. Borrachos, marihuanos, de todo hay, de todo hay. Y te lo digo porque yo tengo un hijo. Sí, tiene un vicio. Toda la gente lo sabe. Toda la gente lo sabe. Pero no es delincuente. No se trata de criticar, ni de juzgar. De ayudar. Al contrario, mira al cielo y dile a Dios, gracias, porque mis hijos no son delincuentes, no son marihuanos, o no son rateros. Pero no te pongas a juzgar y a criticar. Porque lo que me pasa a mí, a ellas, quizás te pueda pasar a ti. Claro. Y ahí vamos a estar quizás. Oye, échale ganas, Marce. Yo ya pasé por ahí. Tienes una hija. No te has puesto a pensar en tu familia. Tienes un hijo mayor. Tienes un muchachito de secundaria que está con ella. No te pones a pensar. Y como yo te puse en el Face, ojalá que tus noches estén llanas de paz y de tranquilidad. Porque las mías no. Porque pasan. Pasan ellos. Esta patrulla, esta troca, no se pasan ellos. Y mira, bien despacito. ¿Qué buscan? A la una, a las dos, a las tres, a las cuatro de la mañana. Pasan los policías muy coquetones. Uno delgadito. ¿A ella? ¿A mi hija de 14 años? ¡Guau! ¡Qué preciosa policía tenemos seguridad! Pero volviendo al punto. No se te olvide que eres mujer. No se te olvide que eres madre. Porque esposa ya no eres. No se te olvide. Y no me da miedo. Como dijo ella. Sabrá Dios que nos espere más al rato. Mañana. Sabrá Diosito. Pero yo puedo salir a la cualquier hora. Porque yo no le debo nada a nadie. Falté a mi trabajo. Trabajo limpiando una casa en frente del Oxxo que parece comandancia. ¿Eh? Ahí trabajo. Me pagan 100 pesos de 7 a 1 de la tarde. Y ahorita no fui. No fui porque vine a esto. Porque también en años atrás han pasado muchas cosas. El año pasado, el año pasado. Nomás entran. Nunca llevan orden. Dejaron el cuarto volteado al revés. Trascultaron un cuarto que es bodega. También lo hicieron trizas. ¿Qué está pasando? Tú dices, es que no me compete a mí. No es mi asunto. Por eso. Yo voté por ti. Ellas votaron por ti. Porque tú eres nuestra voz. Para más arriba. Dices, vamos. O vayan. ¿Con qué dinero? La que no es fabriqueña. La que no es fabriqueña es ama de casa. Y la que no, trabaja limpiando una casa. Yo le estoy ofreciendo ir. ¿Vas a respaldar a ella? Claro. Claro que sí. Por eso, por eso yo les estoy ofreciendo llevarlos sin ningún caso. A la fiscalía a interponer las denuncias correspondientes. Exactamente que sí. Así. Las firmas ya las tiene. Las firmas ya las tiene. Usted y su cabildo. ¿Dónde está su cabildo? Cabildo. ¿Dónde está? Oye, Narce. ¿Dónde está el equipo de trabajo que usted nos presentó? Todos se le fueron, Narce. ¿Por qué? Por inconformidades. Porque usted no hacía por su pueblo. Tiene gente foránea. ¿Qué hace Pepe Boca Negra aquí? Si él es de Zaragoza. ¿Qué hace aquí este señor? A lo mejor sí. Él es su abogado. Pero ¿y los demás? Los municipales. La gente de su municipio. ¿Dónde está? No la oigo. ¿Dónde están? A mí era lo que gritaba en campaña. Narce, en una ocasión. ¿Cómo estás? En una ocasión yo hablé contigo, ¿verdad? Pasó algo muy, para mí, fue bien triste. Quise mandar a mi hijo fuera de aquí como un delincuente. No lo hice, ¿por qué? Porque tuve el valor de decir, de decir, esto se va a arreglar aquí, mi hijo no tiene que oírle a nadie. Fueron dos personas, dos municipales y una, dos estatales y una municipal. Para mí, esas personas fueron mudas. Fueron mudas. No te las voy a describir. A lo mejor físicamente los conozco y mi respeto es para todas ustedes. Es respeto, no es miedo. No es miedo, de veras. Simplemente que sí me afectó tanto, porque estuve a punto de yo ser un ignorante, ir a decirle a, no sé, ¿cómo se dice? Ahí en el paso, ahí en el puente, no sé qué, que recibieron a mi hijo. ¿Por qué? Cuando yo dije, mi hijo no es un delincuente, mi hijo está ali, mi hijo no andaba haciendo nada. Me lo cachetearon, me lo amenazaron, pero fueron dos, no fueron ellos. Y yo a ellos, no es por nada. Y lo digo resuiquedito, les tengo respeto, no les tengo miedo, les tengo respeto. Y sí me siento, de repente, más miedo siento cuando yo miro a mis nietos, a mis hijos, de que ahí vienen, de que esto, que lo otro. ¿A qué le temes? No debo nada, no le temo a nadie. No le temo a nadie. Sin embargo, yo te hablé, Narse, yo te dije. Narse, podemos platicar, son cinco, seis, casi seis meses que tú no me has dado respuesta, no me dijiste, ya volví de la... Yo lo puse en el Face también, que a la princesa, a la cenicienta se le acaban las doce, se te va a acabar tu tiempo. Valora, valora el tiempo y valora a las personas, porque tú supiste de antemano. No te favorecí, pero te decía bastante suerte, bastante suerte, y tú lo supiste. Sin pelos en la lengua yo te dije, te deseo suerte, Narse, te deseo suerte. Y verás que en ese momento sí me defraudaste, sí dije yo, ¿dónde está Narse? ¿Dónde está aquella que yo miraba y que yo le decía, estoy contigo en la bendición, no estoy contigo en dártelo. Ahorita a mí no me, a mí, yo el voto, tú sabes, que no, que no, pero mi bendición y mi suerte yo la tuve. Y respecto a estas autoridades, sí, estoy contento de que el pueblo no se quede sin autoridades, pero autoridades de corazón, autoridades de corazón, ¿por qué? Porque yo te digo, fueron dos, tres los que el problema de mi hijo, mi hijo les dijo yo, nosotros venimos de entregar, cierto, verdad, que iban a entregar una puerta a una casa, regresan, en ese momento, hasta la pistola le pusieron en la frente. Esas dos personas, una a otra le dice, truénatelo, como les dije yo ahorita, y se los dije y ellos no lo escucharon porque se los dije allá. Ustedes le dieron la vida, quítensela, eso hay que tenerlo bien, bien presente, la vida nos la da Dios, la vida nos la quita. Yo soy mal, corrígeme, y que no se valga uno de dinero, de dinero, porque el dinero no es todo en la vida, el dinero no es todo en la vida, no sé, el dinero lo tienes y se te acaba. Pero, sin embargo, pones una reprensión, saben barrer, saben agarrar un asadón, pones una reprensión, no todo es dinero de que cóbrales y échales, o déjalos ahí, pero déjalos, no son animales. Encerraste personas, encierran humanos, no encierran animales. Y de veras, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y de veras. Ahorita no estamos hablando, yo no te estoy hablando de política, de mucho menos, yo te estoy hablando como ciudadano. Y de veras, te deseo suerte y bendiciones para todos, de veras. Bendiciones. Pues bueno, aquí estamos ya, salió finalmente la alcaldesa para dar la cara. Una última declaración, alcaldesa, antes de despedir la transmisión. Pues nada más, verdad, lo que es, yo ya me estoy ofreciendo, ahí, les vuelvo a repetir otra vez, voy, las acompaño, no les va a costar absolutamente ni un peso, es por parte de nosotros, ¿verdad? Y al igual que voy a hablar con Sonia Villarreal para poder darle solución a todo esto. Creo que en un poco de comunicación podemos estar viendo los problemas y de esta manera poder solucionarlos. ¿Está usted dispuesta a ayudar a la ciudadanía, apoyarlos incondicionalmente, como ellos confiaron en usted? Claro, claro que sí, así es. Y sobre la autoridad del municipio, ¿qué piensa hacer, Narce? Porque hace dos años yo también me acerqué hacia ti, porque tengo la foto de un menor de edad de 15 años, que fue remetido, y te busqué y te hablé y dijiste que ibas a hablar con el señor Jonathan, y esto fue hace dos años. Y hasta la fecha todavía lo siguen agarrando. Primero fue a mi otro muchacho, hasta que lo dejaron en el completo 18 y lo dejaron en paz. Multas y multas y multas, siendo menor de edad. Hasta lo tenían ahí, yo decía, que sea castigado está bien, les lavaba patrullas, mijo, porque yo misma...